Este era el panorama en el consultorio Tugapel de Concepción. Los pacientes fuera de este exigiendo una respuesta por el paro. Y es que muchos de ellos esperaron meses para ser atendidos por un médico. Está malo porque la salud es primordial. Pasa lo que pasa en el país, en la salud, en la primordial. Los demás son detalles. Y eso está malo porque no solamente una persona que tiene enferma, son varias. Era por unos exámenes que tenía que revisármelo. Por eso me son los exámenes que le traía y otros que han llegado a ellos aquí. Que el lunes tenemos que enterarlo por intermedio de la tele. Si es que el lunes, bueno, funcionará o no. Uno de los casos que llegó hasta el centro de salud fue el de la señora Brenda. Tiene un bebé de tan solo nueve días a quien no pudo inscribir por el paro. Y actualmente el pequeño se encuentra sin previsión de salud. Tengo un bebé recién nacido que no está inscrito. Por trabajo tampoco todavía me lo pueden inscribir en FONASA. Entonces la única posibilidad médica que tengo es esta. ¿Y qué va a pasar si se me enferma? Lo tengo con un poco de histericia. Este 7 y 8 de noviembre los empleados fiscales se encontrarán en paro, por lo que llaman directamente a no asistir a sus diversos centros de atención. Hacer un llamado a la gente que se atiende con nosotros, que no concurra a las oficinas mañana, porque no los vamos a atender, pero sí cuando nosotros levantemos este paro que necesitamos en realidad negociar con el gobierno. Desde la CUT señalan que este problema se podría agravar aún más si el gobierno no escucha las demandas de los trabajadores, pues el paro podría continuar la próxima semana. Si no hay una propuesta concreta, creemos que lamentablemente el conflicto va a continuar la próxima semana y no nos olvidemos que el día 14 se supone que tienen que estar entregados a los colegios para que se haga cargo de ellos las fuerzas militares y que lleven adelante el proceso eleccionario. Este 8 de noviembre los empleados fiscales saldrán a las calles de Concepción. A las 11 de la mañana marcharán desde Plaza Perú hasta la Intendencia del Bio Bio, con el fin que el gobierno entregue una solución concreta a sus demandas.